Las declaraciones del consejero de Educación en el Senado no han sentado nada bien a Caballas, que ha señalado que el Partido Popular vive instalado en el más patético cinismo, tras afirmar en la Cámara Alta que una de sus prioridades en materia educativa es la escolarización temprana. Para los localistas solo se puede considerar repugnante esta afirmación en boca de un Gobierno que mantiene la tasa de escolarización de 0 a 3 años más baja de España. Desde Caballas han asegurado que el Ejecutivo se niega rotundamente a ampliar el número de puestos escolares en ese tramo y han recordado que cerró una de las dos guarderías que recibió del Estado para hacer obras que nunca terminó. Igualmente han señalado que todos los proyectos de construcción de nuevos centros de educación infantil han quedado en promesas incumplidas y que en los presupuestos no existe partida alguna para acometer estas obras. Finalmente, desde la formación que dirige Mohamed Ali, han señalado que el PP ha demostrado que la educación pública no es una de sus prioridades, ya que mantiene un sistema educativo amorfo que satisface sus intereses y los de determinadas clases sociales, perjudicando a la mayoría social. Caballas ha recordado en este punto el rechazo de su propuesta de suprimir la tasa de guarderías para acabar con las barreras económicas en el acceso a la enseñanza.